Jóvenes en Acción Una gran oportunidad para los jóvenes que sienten esas ganas por seguir sus sueños, por seguir sus proyecciones y que no vean en lo económico una barrera para no hacerlo. Jóvenes en Acción es una visión a un mejor futuro, es una oportunidad de crecer profesionalmente y luchar por aquellos sueños que han quedado estancados y es aprovechar las capacidades al máximo de nuestros jóvenes colombianos. Si el gobierno nacional me diera un incentivo monetario, lo usaría con el fin de poder cubrir más los gastos que genero aquí en la escuela, ya que soy la mayor de seis hermanos y puedo así dejar que el dinero que mis padres me envían, ellos lo cubran otros gastos para mis hermanos. Le agradecemos al gobierno nacional por esta gran oportunidad, a los jóvenes, de esta manera pertenecer al programa Jóvenes en Acción para poder mejorar su calidad de vida educativa y laboral. Quiero darle un gran saludo a todos los jóvenes de este país y decirles que continúen soñando y que si quieren seguir esta carrera de portar esta segunda piel que genera un orgullo para todas nuestras familias y para nosotros, que lo hagan, que esta carrera es muy bonita y realmente es un honor trabajar y estudiar para este país. Yo también seré un joven en acción. Yo también seré un joven en acción.